Ahora es parte de nuestra evolución en BD Mezclas, el mix en la mano de Kawiunilo, Sicario, DJ Crowe, esta vez si nos mandamos pa' Dime, pa' yo tirarte no necesito un infle, solo tu jeba una cama y bolsa de cincel Hay aquí ella empieza a seducirme y se desviste Pa' yo tirarte no necesito un infle, solo tu jeba una cama y bolsa de cincel Lo que te deseo no verá un chiste, ahora aguanta cabrón Tu cara esta bien dura pero la tengo segura, no importa si no me dura Yo le voy a dar sin censura, ella me pidió un beso, le tiro un leve proceso Ella lo que quiere es eso, así que venga con eso La cogía, la doblaba, ella a mi me lo mamaba, me decía que a la meraga Y mi leche se tragaba, toda la noche le quitaba, ella papi me gritaba Porque eso me provocaba a que más duro le dara Viste, lo que te desea no era chiste, si te duele el melón Ven ya que te están saliendo los chifles, pa' yo tirarte no hay que tener rifles Solamente tu jeba un cuarto y un par de bolsa de cincel Ven ya queame, sin que se entere, ya necesitan una noche de sexo y placeres Que yo te daré cante, el ataque te pierde, aguantate esto mami, sé que tú lo quieres Ven ya queame, sin que se entere, ya necesitan una noche de sexo y placeres Que yo te daré cante, el ataque te pierde, aguantate esto mami, sé que tú lo quieres Llevo a la calle, el ataque te pierde, tú sabes que este negro siempre es tu nene Me llamas cuando al trabajo y lo obtienes, le dices a tu hermana que cuide los nenes No te detienes, mami yo sé lo que quieres, que yo me case contigo pero no se puede Aunque tú eres la casa que a mi me conviene, la que nunca me bichea cuando el crow quiere Viste, pa' yo tirarte lo necesito un rifle, solo tu jeba un acá mi bolsa de cincel Ay es que ella empieza a seducirme y se desviste Viste, pa' yo tirarte lo necesito un rifle, solo tu jeba un acá mi bolsa de cincel Yo que te deseo no ver a un chiste, ahora aguanta cabrón DJ Crow con los sicarios, esta vez siguieron el mandavo Esta es la que hay a mi manera Ha, 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 ha